El día 2 de diciembre del 2020, más o menos a las 11 y 30, nosotros también tuvimos una alerta acerca de un robo que se llevaba a cabo en la vía Girón-Pasaje y Andrés Córdoba. En este lugar tomamos contacto con una persona, una víctima, la misma que indicaba que dos ciudadanas se habían procedido a despojar de su cartera. La misma se encontraba un teléfono celular, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, documentos personales. Es así que inmediatamente las unidades motorizadas de aquí de este cantón proceden a realizar un operativo con la finalidad de dar con la localización de estas dos ciudadanas las presuntas causantes de este ilícito. Y se procede a la aprehensión de la ciudadana Gabriela T. y Rosa B., las mismas que fueron reconocidas por la presunta víctima como las causantes de ese ilícito. Hay que tomar en cuenta que estas dos ciudadanas son oriundas de la ciudad de Cuenca. La señora Rosa B., nosotros la hemos revisado en el sistema CINE de la Policía Nacional, ella presenta cuatro detenciones anteriores por diferentes ilícitos. Se pudo recuperar también el teléfono celular y unas tarjetas que la víctima reconoció como de su propiedad. Este se dio a las 11 horas 30 del día 2 de diciembre del 2020. También el día 13 de diciembre del 2020, más o menos a las 22 horas 30, de igual manera tuvimos la alerta de que se estaría intentando cometer un robo en la medida de Girón Pasaje y Andrés Córdoba. En este lugar, inmediatamente el personal motorizado y el personal de la Policía Judicial acuden a verificar el auxilio. Es así que toman contacto con la presunta víctima, la misma que manifiesta que dos ciudadanos habrían intentado causarle un delito contra la propiedad, un robo de sus pertenencias, de su celular, de sus billeteras y de otros objetos como un reloj y unas joyas. Para realizar este, o intentar realizar este ilícito, de hecho ciudadanos habrían utilizado un arma blanca, un machete para intimidar a la presunta víctima. Es así que, juntamente con la comunidad y con personas que se encontraban en el lugar, se procede a la aprehensión de dos ciudadanos. Los ciudadanos del ciudadano Brian J. de 18 años y el ciudadano Christian D. de 22 años, los mismos que inmediatamente, una vez que fueron aprendidos, fueron puestos antes de la autoridad competente. De igual manera, el machete se pudo recuperar y este fue ingresado a las bodegas de la Policía Judicial con la respectiva cadena de custodia para que sea utilizado dentro del proceso de investigación. Lo del primer caso del día 2 de diciembre del 2020, la ciudadana afectada concilió, llegó a una conciliación con las dos ciudadanas, dejando sin efecto algún tipo de investigación o algún tipo de causa por investigar. Retomaron su libertad al siguiente día, después de la audiencia. Eso es una medida que está legal, que es legal y que pueden conciliar, en este caso, con la víctima y el victimario en el momento de la audiencia. En el caso de la tentativa de robo, estos dos ciudadanos se encuentran con una medida cautelar de lo que es la presentación periódica ante la autoridad competente y prohibición de salida del país. Se tienen que presentar una vez por semana ante la Fiscalía durante el tiempo que dure la investigación.